No, vamos, balonar, jugamos dos balonar. Dale. Ahí está. Rompá el robot. ¿Qué pasa, Nelvus? Pero vos tenías que romper el robot ahí. No sé por qué le gritaste a otro. Vos tenías que romper el robot, boludo. ¿Por qué le gritaste a otro? Está el... Que me cagaron, no puedo, contra tres. Es el... Perdón. ¿Es el del clip? Sí. ¡Concha de... ¡Romper robot, pelotudo! ¡Romper robot! Ahí no hay frase más de jueguito que decir. ¡Romper robot, pelotudo! ¡Romper robot! No, loco, ¿cómo me hiciste reír con eso? Hombre, yo me recaliento. Yo cuando veo eso. ¿Qué es mi voz, romper robot, boludo? ¡Romper robot, pelotudo! Lo que pasa es que yo controlo robot, me pasa siempre. A mí también, amigo. A mí también. A mí también. Los que sufro esos robots de poronga, eso. Y los perros, no hay manera que los rompa. Que piquea la reina, se pudre, eh. Soy una garcha. Tiene mal Sobite igual. Tiene mal Lucky Soba. Sí, que es el único en más o menos celo que hace la flecha. Bueno, bien. Vení. No hay robots, sí, que no hay robots. Me voy al otro sitio. Vení, Lucky. ¿Dónde estás? Ah, acá, acá arriba. Bueno, te fui. Bueno, quedate ahí con la pibe. ¡Uno! ¿Qué pasó? Para que juegue la Susi. Me... ¡Uh, están todos acá! Llegarán, llegarán, llegarán. Van a correr, eh. La Sage pega una locura. ¿Está na? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Uh, uh! ¡Rompe la ahí, titán! ¡Uh! ¿Qué pasó, amigo? Me están matando. Spike planta. No, tranqui. Es un cable, es un cable. Sí, pendejo. Hay arma ahí, eh. Corre, corre, Lucky, corre. Tengo arma, tengo arma. Corre, vehículo. Amigo, ¿qué es un carajo? ¡No! ¡Dale! Por mirar a los forros del chat. No, no. Pega como... Es terrible, Che. Nunca tengo el carcás lleno. Bueno, ahora tenemos bull. Ahora tenemos bull. No pasa nada. Sucia. Ahora sí comprarlo, ¿qué? Sucia. ¿Querés comprar la sucia? Tengo la sucia. Bueno, entonces nos mandamos. Cominando. ¿Nos mandamos? Ya tiene un ojo y nos mandamos de una. Lo desconocido aguarda. Ojo, ojo. Dale, dale. Denegando visión. Están en tu entorno. Están acá, están acá. Sí, sí, era vos. Roto rápido, roto rápido. Vamos por atrás, eso. Enemigo a la vista, ¿eh, na? Ay, mira qué botón. Pasar todo. No, pero de una manera. Rotan 6. Era un pasillo. Venía despacito por un pasillo. Te tiró la flash, ¿no? Sí, bueno. Ay, fue increíble. Van por ventana. Avísame si te hablo en coreano. Si me entendí. Ay, estoy muy carajo. Ya bajaron, ya bajaron, cielo. Eh, ¿qué chaper... ¡Qué tra... Queda no viejo el barniz! —Ah, bien, bien, bien. ¡Policía! ¡Bien, Nelson! ¡Dale, eh! Queda tropa, boludo. No me di cuenta. ¿Dónde está el atraso? Algunos momentos después... ¡OLE LUCO! ¡OLE LUCO! ¡OLE LUCO! Vamos a darnos presa Estoy re picacho Si todos nos llevamos a uno como Luke y la ganábamos Creo que no es tan difícil Hola Susi 12 segundos después ¡Bien! ¡Bien! Hay que meter presión Si, si, si Otra vez hicimos eso y casi no sale Ok, eh Escuchá, vamos A B digo, todos B, pero le entramos a B Pero... Muro por medio Va al ojo que si vamos por medio no... Si ponemos muro medio Si, si hay muro Pero lo pongo en B ahí tapando Si, tapando la entrada Eh... Nelfu, ¿te tirás en el medio el humo? El humo, pero si vamos a... Por eso... No, no, digo, en el pasillo del medio... O un humo... Exactamente, yo tiro los ojos para colarle... ¿Vale arriba? ¡Bien! ¡Está arriba! ¡Estamos! 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 Sí, planto, planto Voy a poner muro ahí ahora Dale Dale. Vienen. Vienen una lámpara. Rompe el muro. Una muerta. Queda un enemigo. ¿Estaba cielo ese? Sí, estaba cielo. Bien, bien, carajo, bien, carajo. Estos tipos no saben qué hacer. Están nerviosísimos, están nerviosísimos. ¿Qué te pasa? ¿Ahora por dónde es? Nunca tuvimos tanta guita como en este momento. Ah, de nuevo me parece. Ah, de nuevo el medio ese. Decidate. Vamos a hacer una medio. ¿Y si hacemos medio para A? Sí, sí, sí. Sí, agarramos oas. Es ahora. Quedamos muy regalados. A todos juntos no nos pueden matar. Listo, ese hay que correrlo, ese hay que correrlo. Oh, le puse un coco, le puse un coco. No nos podemos clavar, eh. Dale, dale, dale. Con huevo, con huevo. No lejen solo, amigo, por favor. Vamos, cielo. Qué buenísimo. Hay otro más acá, eh. Hay uno más, eh. ¡Aaah! ¿Dónde está? Estamos, estamos, estamos. Bueno. Estuvo buena. La pasé bien. Lo escuché ST, me parece. O tengo igual. Spike colocada. No, es increíble lo que se está cagando esta gente. ¿Con cuál se le escribe? Es A, es A, es A, es A, es A. ¿Con cuál se le escribe? Es A, es A, es A, es A, es A. Shift y Enter. Shift y Enter. ¿Hacemos A? Sí, 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 A. Vamos, vamos. Vale. Yo tengo los Mouks ahí en todos los puntos donde pueden entrar y... Pasamos. Uy, tremendo. Tremendo, bueno. Se enojan. ¡Vamos, vamos! Denegando visión. ¡Ardiente! ¡Y si le ganamos después! Ya está, yo estoy adentro del site. Estamos con Pozu. Yo estoy arriba. Spike en su sitio. Queda un enemigo. Estoy arriba matando a los... Pero... ¡A los marciales! ¡A los marciales! ¡A los marciales! ¡Me agarraste! ¡A los marciales! ¡Me toqué! ¡Era un cabezo de pozo! Vamos, que en este momento somos más grandes que Jesús. ¡Ay, amigo! Tiene un miedo... ¡No la pierdan! ¡No la pierdan! ¿Dónde vamos? ¿Pero el medio? A ver, a ver... No, esta para mí es de derecho B. Esta es que es de derecho B tal cual. Ya probaste el chiquito. Ahora probé Maronio. Al favoris Maronio. Doble triple sabor. ¡Vamos! ¡Ven ojo! ¡Ay, Dios! Yo lo curo yo. ¡Gargo! ¡Ay, lo que es mi garage! ¡Garage! ¡Sí, sí! ¡Garage! ¡Sí, sí! ¡Si lo piqueo te voy a red! ¡Uy! ¡Sos malísimo igual que yo, flaco! ¡No! ¡No acabaré esto! ¡No acabaré esto! ¡No acabaré esto! ¡No acabaré esto! ¡Aaah! ¡Me voy a arrestar! ¡Ay! ¡No, no te me agarra! ¡No, no te me agarra! ¡No, me mataron! ¡Me llevé a uno puesto! ¡Ten ahí, ten ahí todo! ¡Oh! ¡Oh, my god! ¡Ay, cagaste! ¡Correlo, correlo! ¡Correlo! ¡Oh, my god! ¡Hacen tiempo! ¡Ya se juega! ¡Ya se juega! ¡Ya se juega! ¡Ya se juega! ¡No! ¡No! ¡También! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡La puta que me parió! ¡Bajala, boludo! ¡Ay! ¡Vamos a perder! Después de que le dije de todo ¡Para eso! ¡No, no! ¡Vamos a perder! Tranquilo, boludo. ¡Les acabo tres ramas! ¡Qué fácil, la verdad! ¡Hacemos media, hacemos media! ¡Hacemos media! ¡Hacemos media! ¡No fallos! ¡Ey! 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 ¡Por qué? Ducémosle cuánta Copa América tiene para mí, ahí se pone manejero yo. ¿Qué es él? Que sos, es chilena, chilena. Largo, largo. En cielo está la C. Tiene que ser medio A. Vamos A, A por aguas, A por aguas. ¿Por agua? Bueno. No, por acá, por acá. Lo dividimos. Ahí está acá. Apenas bajas o vas. Va a pasar, Roderick. Ojo. Hay uno, cielo, weo. ¡Acá hay uno! ¡Loco, lo maté! ¡Loco, lo maté! ¡Loco, lo maté! ¡Loco, lo maté! Están en cielo los dos, están en cielo los dos. ¡No, amigo! ¡Loco, lo maté! ¡Loco, lo maté! ¡Malo, ponen! ¡Gile, malo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, quiero contentar! Se dejan tan poco tiempo a cagárselos a putear. ¡Ay, podemos jugar uno rápido! Sí, boludo. Che, ¿le deja uno el slot a Marco, así, carriamos? Sí, yo le dejo, Roderick, yo le dejo. Dale. ¿Quién sos vos? No desconozco la vota. Posu, Posu. Dale, Posu. ¡Va, Posu, quédate vos, boludo! Eh... Como quieran. ¡Payasito! Yo les dejo, yo les dejo, yo les dejo. Sí, sí, sí. Eso es lo más grande de ahí. Muchachos. Chao. Chao, payasín. ¡Como pecheada, boludo! Si íbamos perdiendo por un montón. ¡Ah, loco! ¡Que pecheada! ¿Toco jugar, Robert? ¿Eh? ¿Toco jugar? Ah, ya está. ¿Cómo andan? Ay, amigo, qué juventud metí igual en esta partida, eh. 21 muñecos, hermano. Muy bien, eh. 20 muñecos, ¿no? ¡Dios! Cómo le levantamos ese partido, Duki. No, tremendo. Aparte, casi le ganamos, eh. Uh, tengo 30 minutos hasta la cancha. ¿30 minutos hasta la cancha? Sí. Sí, voy a jugar al fútbol. Ah, no, no. Eso es un parada. ¿A qué lo jugabas? Parada, a la vez 9. ¿Por qué lo guardiabas para jugar a la pelota? Ay, vamos a jugar rápido. Quiero jugar este. Ah, sí, a las 9 ya. ¿Hay alguien? No, repito, tranquilo. No, perdé. Están todos juntándose. ¿Qué dices? Ay, me hace reír. Hay un video de Babi o Checopar que le manda tipo un grupo de WhatsApp de amigos que dice, júntense, mariquita. Se está juntando todo el mundo, dice. Mentira. Sí. Y uno me pone... ¿Viste cuando te cruzás un famoso y le pedís un video para un grupo de amigos tuyos? Sí. Bueno, le pidieron uno al Babi y uno me pone... ¿Pasamos de largo, Rey? ¿O cortás? No cortes, mariquita. Están todos juntándose. Rompé el robot, pelotudo. Bien, pues. La carriamos. Sí, pero... La teníamos ahí nomás y se nos escapó la tortuga. Y se nos fue ahí, se nos fue la mano, la verdad. Después le matamos, se me acordaba. Bueno. Bueno, entramos. Eso es como se baila. Recargando. ¡Es el mismo lugar! Me gustó, Robert. Dije él antes. Recargando. ¿Por dónde vamos? Me gustó como digerías antes, Robert. Así que... ¿Viste? Bueno. Sigan a mí, entonces. Ve. Parecía que estabas jugando con Pedro Guardiola. ¿Viste? Como estaba... Recargando. Bueno. Vamos a tener muchos... Muchos... Muchos resucitamientos con el... Con el jugador cero. Muchas revivisiones. Muchas revivisiones. ¡Ew! Cabeza de cañón, eh. Que caiga... Que caiga el último. Ahí está. Entró. Cúrame, curame. Está largo. No, ven. Sin cargas. Casero. ¡Uuuu! Está bien. La corre, la corre más está a morir. La corre más está a morir. Arriba. Guarda, guarda. Ahí un robot. No, 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 no. Vení, puto. Vení, dale, dale, dale. Mele. Mele fuego. Hacele... Hacele... Hacele la... Otro cielo, otro cielo. Está tocado. Todo puede venir largo. Abre los motocas. ¡Ah! Mele subí. Está rompiendo el muro. Está rompiendo el muro. ¡Ah! Un cabullo con los pasos de granada. ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Se lleno de granada! ¡Tiene una granada! ¡Tiene una granada entre los pies y el caminante negro! ¡Preden que no dejamos a resistirnos! ¡Plepante! Lo lleno de duda con la granada de ese. Es medio para B. Es medio para B. Pero todos medio. Todos medio. Sin cargas. Esta me gusta. Esta es la 4,7. Sin cargas. Justo esa la estaba estudiando antes de conectarme. Yo me la llevo a par un segundo. La próxima dirige Luguita una ronda. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, amigo. Me cago a tiro. Ahí está. Yo lo voy a buscar por atrás. Entra, entra, entra. Dos atrás. ¡Negro! ¡Un negro atrás, boludo! ¡Ya ganamos! Por A, que no fuimos nunca. Es ahora. ¿La Spike cómo te la doy? No mata a nadie, amigo. ¿Y cómo la tiro? ¿La G? Ahí está. Amigo, ¿vos estás en un momento? ¡Ay, no me mofé, robo! Todo junto, ¿eh? Ahora termina en 5'20, acordate. La puta que estaría. ¡Allá! Arriba. Moríte, la concha de tu madre. Pasé. Estamos, estamos. Ay, me asusté por el robot. ¿Dónde? 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 Arriba. Murió, murió, murió. Murió, murió. ¿Qué venís este? Uno va a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. ¡Toma, parao! ¡Toma, parao! Lo corremos. Lo corremos ante la casa. Impecable. Murió, murió, murió. Ay, mis amores. Otro día más vivos. ¿Vas a coger fierro? No, no. Me esperaba más, por su parte. A mí no me van a cagar la vida. De acuerdo, me hateé a esta arma, pero a mí es buena, boludo. Yo mato mucho con esta. ¿Con cuál? Espectre. Que, sí. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Que sí me voy. Que salió bien. ¡Por la B! Por la B. Pero derecho por la B. Tipo no por el medio. Ah, ok, ok. Las espectres son para rondas. Eh, cosas o cosas así. Ah, pasa de las espectres lejos. No, pero él me dice que para Echo, para Echo igual no sé. Es mejor una Sheriff que la... Uh, me cagué. Murió, 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 murió. Recargando. No hay problema. Enemijo a la vista. Despásete. Lo corro, eh. Lo corro hasta el fin del mundo. No, pichu, pichu. Está menos 78, ¿no? El de CT. ¿Qué arma agarraste, pichu? Eso es una mierda. Mal. ¿Por qué agarré esto? El CT la... Agarra la otra. Tenés el... Allá delante tenés más... Otro peor. En la DF lo cambié. ¡No! ¡Road! Lo encontré justo. Viene por atrás. ¿Dónde está? Ahí está. El último. No pasó todavía. No, esa no la agarres nunca, Lucky. Las largas son una mierda. Solo porque era linda la agarré. Eso es... Inminable. Bueno. Esta la dirijo yo. Medio. Bueno. ¿Medio para dónde? ¿O nos quedamos en medio? Medio para B. Medio para B de 1. ¿Sin cargas? ¿Todo por medio? Si. 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 ¡Va! Si que baje. Jajajajaja. Jajajajaja. ¿A ver qué dicen? Salgamos de casa. Realizando en torre. Recargando. No, no, no. Cometa. Vení, vení, poli. Vení, 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 pelotudo. No corren agua Cumple con su bebé Se acabó una tontería Que no haga refierro Que no haga refierro Que tenés Spike, estoy seguro No sabes creer que va por su negocio Lleva al pozo, me trae 3, 7, 3, 14, 13, 23 Perfecto Spike en su sitio No quedan cargas Ya estoy corriendo Como que resucite Queda un enemigo Resucite y morí No me enteré No me enteré No, lo peor es que no Ganamos Ya estoy Ahí estoy Por B Por B Pero derecho por B Derecho por B Ya estoy un rato La que La próxima La otra Por si no vieron el marcador Dale a mojarte, hay que irte tranquilo Me despego Me despego Muerto muerto Spike soltada en B Ay Explosivos colocados Tengo la Cálgala Bloqueo Visión en el Bueno, 7, 7 Denegando visión Recargando Planteo, cúrame Toma, que hace termos Spike plantado No No, Robert No, Robert No Apretando la ulti La ulti, Robert Queda un enemigo No 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 Perdón, perdón Pido mil discuses ¿Cómo se reporta acá? Ahí tenés arma Solo son piedras O que haces Me gusta que vaya aclarando el marcador en el chat Por si no lo pueden ver arriba ¿Por qué le decías si está rápido? Te encargas Si va a ser aquí No, espera, puse 0 en el número Ponle, te estoy dando ventaja Te estoy dando ventaja Ah, es A, es A Es A Ah, bueno, el chat te mató un mes Che Ay, lleva a 0 me dice Ojo, Luke, ahí Es buena Buena, buena, buena Tenés la bomba Robert Ah, yo Si, si, plantá que te cubra Por qué, boludo, estaba mirando otra cosa Estaba mirando otra cosa Estoy mirando... que no puedan reposicionarse esa, esa, esa se esta comiendo moralmente se esta escribiendo los espero en vez tirale, los espero en vez venite con nosotros venga a la beca venga a la beca ojalá vengan todos casi increible venga a la beca 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 se acabo la tonteria si? y ahora le voy a mandar al cielo de nuevo No se muere este pendejo Tira para arriba ya ¡Ojo a 6! ¡Cantien de la pierna! ¡Explosión colocados! ¡Te van para ese boom! ¡Pum, pum, pum! ¡Taki, taki, taki! ¡Ay, te pico la rama! ¡Te pico la rama! ¡Rampa, rampa, rampa! ¡Me morí! ¡La puta madre! ¡Me morí! ¡Te voy ya! ¡Jajaja! Ponale, Luki, ponleles algo ¡Uno! Los espero a Faka por B ¡Ay! Tienes que centrarles ¡Me cago! Apura a Faka, ponale, Luki, apura a Faka Preguntale si jugar con Faka se les da mejor ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Decíle que se vayan que no se les deja ir a jugar a las pelgas! ¡Jajaja! 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 ¿Estás en medio? ¡Si! Me estaba esperando, chavo ¡El mismo de antes! Me estaba esperando Enemigo a la vista de 10 Aquí la 1 Me estas esperas No Ay me estas esperas No puedo Enemigo derribado Y hasta un enemigo Han caido 3 Ah se fue a pecar, se cae un coraje el 10 Seguí guardando el 10 a otro No tienen una bronca No tienen una bronca Pero que no le canto Ay que lindo hacer la rota Los comé psicológicamente amigo Puro que los comé Lo voy a caer igual Como bien tu vieja va a ir Opra, opra, opra Perdón no era por aca Analizando en torno Salgamos de caza Uy el tio cagamos A venir Arriba Esta muerta Jajajajajajajajajajajaja Uy mira Cielo 1 Estoy Apartad Pais colocada Era KD? Era KD no No. ¿Yo maté a Kaydee? No, ante Takuma. Está bajado. Abajo del arco. Está invisible, no? ¡Pum! ¡Sena! Mirá que te como, hermano. Mirá que te como. Vení por B, mirá que te como. Mirá que te conozco a vos. ¡Pero Dios! ¿Somos medio o todos medio? Todos medio. Ponle medio. Vamos a ir todos por medio. Creo que pasará. Sin cargas. Ahora sale. Me tronchito. Sando en torno. Sin cargas. Allá anda argento, hijo de mil putas. Ojo ahí, eh. Bueno, carajo, boludo. Está libre. ¡Hola, negro! ¡Ay, hola, shit! ¡Oh, my God! ¡Yo, man! En tus ojos, ¿eh? Cielo, cielo. Cielo uno. Cuidado. ¡Al cielo! ¡Aduque! ¡No! ¡Ah! ¡Vení, hijo de puta! ¡Vení, vení! ¡Toma, puta! ¡Toma! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, shit! ¡La última ronda de esta mitad! ¡Nada le ahorra! ¡Ya está loco! Impecánice allá arriba. ¡Puedo ir con la derrame! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por donde vamos? Quiero, quiero, quiero matar a Keyuí, boludo. Sin cargas Sin supervivientes Ay, como no lo maté, boludo Le tiré de todo Yo lo caí a ti y no lo podía matar ¿Seré para levantarme? ¿Marco? Ah, Marco, aquí está ¡Ay! Cagamos, cagamos Se acabó la tontería Dale, Marco, levántame, estoy viendo en el garage Marco, entrada ¡Ojo, la hoja! ¿Tienes curación? ¡Ay, Dios mío! ¡Satisfecho! Un enemigo ¡Está en mil, está en mil! ¡Viene para Heldon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambiando de lado! ¡Uh! ¡Cresce cero, pues! ¡Cero! ¡Punto decisivo! ¡Ahora nos gana! ¡Pues, daba vueltas 12 partidas! ¡Eso rondo! Decide sacar la del honor Porque si no te caes Si estos muchachos no se rinden No sé Si no se rinden hasta ahora ¡Chao, amigo! Dice Harden Que estén bien Que estén bien Oye, So, ahí están con vos, amigo Están con vos Cómprate una vía No sé por qué ¡Ay, garage, garage! ¡Auxilio! ¡La puta madre! ¡Ah, güey! ¡Paso! ¡A la derecha! ¡Está... ¡Está saltando! ¡Está saltando! ¡Muerto! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Lo facheamos! ¡Lo facheamos! ¡¿Dónde está?! ¡Faca! ¡Ganan! ¡Gan! 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 ¡No! ¡Nos defensores ganan! ¡Alegremos los planes! ¡No lo puedo creer! ¡Chao! ¡Y se ganó el 3-0! ¡Jajajaja! ¡Y lo gané ya! ¡Jajaja! ¡Qué divertido es este juego! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Me tengo que ir! ¡Me quedaría! ¡Pero me tengo que ir! ¡Tengo que ir a jugar! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué bien la pasé! ¡Fue increíble! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Porque voy a volver y aprender! ¡Ay! ¡Dios! ¡Me hice reír! ¡Ay! ¡Dios! ¡Voy de cómo los mate a todos! ¡Los destruí! ¡Ay! ¡Le voy a decir a Manu que la corte para subirla a YouTube! ¡Qué hijo de puta! ¡Dios! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡No! 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 ¡No!